Nos metemos ya de lleno en el principal título internacional de la jornada del día de hoy y tiene que ver con las últimas declaraciones de Ibrahim Raisi, que es el primer ministro iraní, habló sobre la respuesta que se espera por parte de Israel y dijo que ante la más mínima invasión por parte de Israel van a dar una respuesta masiva y severa, mientras la región también se está preparando para una posible represalia israelí después de este ataque de Irán durante el fin de semana con drones y misiles. El presidente habló este miércoles en un desfile, el desfile militar anual, ahí les mostramos imágenes en lo que fue justamente este discurso. Fue trasladado a un cuartel al norte de la capital, Teherán, desde su lugar habitual en una autopista en las afueras del sur de la ciudad Raisi y las autoridades iraníes no dieron ninguna explicación para su reubicación. La televisión estatal no lo transmitió en vivo como lo hizo en años anteriores y una de las cosas más importantes que sucedieron el día de hoy, más relevantes de lo que fue este desfile militar anual, hace algunas horas pasó esto, fue la exhibición de las armas, armas bélicas, armas preparadas para la guerra, que esto habla obviamente de un mensaje intencional iraní, el primer ministro, el presidente, hacia la comunidad internacional, principalmente hacia Israel, pero también al resto de los países que lo apoyan. Y el primer ministro, el presidente,